hola compañeros y compañeras mi nombre es carlo garcía soy desarrollador full star tengo más de siete años de experiencia y hoy os traigo un vídeo para mostraros que son los temas de angular los temas de angular son una forma que tiene angular para controlar los colores y los estilos generales y algunos particulares podemos cambiarlo dinámicamente no tenemos no estamos sujetos a tener un tema y estar sujeto a ese tema siempre podemos empezar sin ningún tema podemos incluirlo posteriormente podemos editarlo posteriormente podemos eliminarlo podemos hacer lo que quieran no influye cómo están formados los temas pues los temas interiormente están formados por una paleta de colores la existen nosotros podemos configurar los nuestros o existen unos temas que ya están configurados aparte de tener unos colores concretos unas paletas de colores tienen dos tipos de estilos distintos están los estilos claros y los estilos oscuros lo veremos un poco más adelante en más detalle las opciones de los colores una de las cosas más importantes de los temas de angular si hemos visto material veremos que también están incluidos hay porque es la forma que tienen de comunicarse por la parte de material y de los temas es los tipos de colores que hay tendremos el color principal el acentuado y el cómodo de alarma primari hacen igual como lo usamos pues por ejemplo en un componente de material que en este ejemplo estamos viendo el componente de spinner simplemente le pondríamos color igual y le pasamos el color de los tres valores que tenemos cual queremos que sea ese si por ejemplo tuviéramos un botón que por ejemplo vamos a usar el estilo del botón pero distintos colores para ese botón entonces colocamos todos los botones que queramos y ahora le vamos poniendo a cada uno un color distinto si queremos a los colores principales le pondremos con los primaris a los botones que son a lo mejor secundarios le pondríamos color hacen ya es un poco nuestra elección como vayamos queriendo y como hayamos configurado el tema como a crear nuestros propios temas pues para poder crear nuestros temas lo primero que tenemos que hacer es que vamos a crear una carpeta la carpeta tiene que estar dentro de src pero no dentro de app porque si no después al importar los temas vamos a tener algún error lo hacemos directamente en src hemos creado por ejemplo en este caso una carpeta que se llama temps y dentro de temps hemos creado un fichero sss que hemos llamado temps white podemos crear todos los ficheros distintos que queramos pero no vamos a poder repetir la variable las variables que le asignemos a cada una de las paletas si lo incluimos después todo en el mismo fichero porque no se pueden repetir los nombres que tenemos que hacer pues hemos creado ese fichero vacío dentro de esa carpeta le incluimos estas dos primeras líneas que ya nos incluyen en la parte de materia para poder definir los la las paletas de color a continuación después tenemos que escoger tres paletas de colores cada una asociada a cada uno de los tres colores que vimos anteriormente tenemos el primer y en la cenier world y lo usamos de esta manera aquí vemos que usa la función más palet para indicar la paleta a continuación le pasa la variable de uno de los colores que tienen las paletas por adentro como sabemos que colores tiene pues tenemos dos opciones podemos buscar directamente el propio fichero este si vamos a la carpeta en epm módulo no módulo en la parte de angular dentro de materia dentro de término vamos a encontrar el fichero de temas que dentro va a tener todas las los colores de todas las paletas también al final de la diapositiva o por internet podemos encontrar los nombres de todos los temas podemos ver qué colores tiene todos los grados de contraste que tienen todos los temas y podemos escoger que queramos normalmente los colores que suelen indicar son esta parte de aquí ponen gray line blue green blue de diferentes diferentes temas de colores para asignar a la paleta primaria el color de paleta por ejemplo gris hemos visto que queremos usar el gris pues lo único que tenemos que hacer porque todos están igual si no vamos al fichero a mirarlo sabemos que siempre va a ser el dólar más guión y el nombre del color esta opción la podemos usar como aquí se ve únicamente así tal cual que nos va a coger un valor dentro de la paleta uno concreto por defecto pero si nosotros nos gusta ese concreto por defecto que no está cogiendo podemos especificarles cuál queremos que se coja de base que eso es acompañado del siguiente numerito que aparece aquí que si vemos el fichero el que he comentado antes en profundidad veremos que ese fichero aparecen indexados dentro de cada una de por ejemplo en gris aparece el 100 200 300 400 aparecen todos los tipos de colores y muchas más opciones de sus contrastes y eso una vez que tenemos estos tres colores asignados vamos a montar lo que es el propio tema bueno y aquí vemos que tenemos dos tipos de estilo de material el line que son colores claros y el dark que son colores oscuros vamos a continuar de las tres colores que hemos ya asignado anteriormente ahora sólo tenemos que escoger cuál de los dos tipos de estilo queremos en este caso vamos a coger el mat line y le vamos a asignar las tres variables de colores que hemos puesto anteriormente y ya hemos conseguido en esta variable line them lo que es el valor del tema completo ahora sólo nos quedaría ya el fichero está hecho el tema nos quedaría importarlo en nuestro proyecto completo como usamos nuestros temas pues la forma es una forma muy fácil nos vamos a la raíz de src y ahí vamos a encontrar el fichero style.scss en este fichero de style.scss aparte de nuestros estilos generales bloqueamos hacer que vamos a incluir vamos a importar de esta manera nuestro tema el que nosotros hemos creado nuestra ruta y nuestro tema que queremos incluir y a continuación hacemos un include angular material y le ponemos la variable que hemos puesto nuestro tema que si nos vamos un poco hacia atrás vemos que le habíamos puesto line them como hemos importado el fichero line them ya existe y lo metemos aquí y ya de esta manera ya tenemos incluido el estilo ahora imaginemos que queremos hacer varios estilos entonces tenemos que volver a repetir el proceso en otro fichero distinto o en el mismo queda más claro siempre en ficheros distintos y lo que hacemos siempre poniéndole otro nombre distinto a la paleta es que vamos repetimos otra vez el proceso terminamos con otra paleta distinta y como sólo podemos incluir un único tema como general tenemos que incluir el resto de temas como digamos como secundario como hacemos esto pues lo que vamos a hacer en ese año fichero de ese style.scss vamos a crear una clase css que le llamamos como queramos abrimos los corchetes y dentro le hacemos un include material con nuestro otro tema y cuando nosotros apliquemos esta clase a un elemento todos los elementos que estén por debajo de ese van a heredar este otro tema y se van a ver con un tema distinto al que se ve el resto de la aplicación aquí tenemos los enlaces para poder ver concretamente todas las paletas de colores que podemos ver o más información sobre los temas de Angular hasta aquí este vídeo de Angular 8 espero que te haya gustado si quieres saber más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars